Estamos acá en Batallón y tenemos a Honor y le vamos a hacer unas preguntitas rápidas. Honor, si tuvieras que ser un club de fútbol, ¿qué club de fútbol serías? Uf, durísimo. Yo creo que yo sería el Leipzig. ¿Por qué? Tener la oportunidad de desarrollar jugadores jóvenes, competir en una liga en la que la podremos ganar si la hacemos bien y estar patrocinado por Red Bull. Ah, mira, bien, bien pensada, bien pensada. La siguiente, dame tu top 3 de palabras favoritas, ya sea porque te dan risa, porque tienen un significado importante. Risas que son chistosas. Sí, 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 perfecto. Bueno, yo soy venezolano, yo digo mucho marico, mamá, perdón. Marico, digo mucho bobo y también digo mucho aniquilado. O sea, como que lo uso mucho para describir cosas que pasan, ¿sabes? Aniquilado, mira, me gusta. ¿Bobo, cuando Messi lo usó? No, o sea, porque tengo amigos colombianos y cuando alguien dice algo, ¡ay, qué bobo! Ah, claro, claro, pero cuando Messi lo usó no generó. Sí, eso fue una locura. Sí, 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 una locura. De la palabra. Sí, sí, sí. Mira, entretenido y entretenido. Oye, la siguiente, ¿qué prefieres? Ojo con esto, que aquí tienes que filosofar un poquito. Ok. ¿Perder la vista o perder tus recuerdos? Dame el fundamento de la respuesta. No, perder los recuerdos porque al final, o sea, la vista creo que es algo muy importante para la vida, ¿me entiendes? O sea, si tienes vista y pierdes tus recuerdos, puedes crear otra vida después, ¿me entiendes? Pero si pierdes la vista ya, o sea, cambia tu vida por completo, ¿me entiendes? No sé, yo no estoy dispuesto a pasar por eso, ¿sabes? Por eso, así es, muy bien pensado. Y vamos con la última. Si fueras una canción, ¿qué canción serías? Quizás, tal vez, de Ladio Carrión. Ahí está. Pro.